No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Yo lo vendo, humo, contigo he sido real, fabricarme un cazo es ilegal, ese chisme me lo fumo, opinión voy a quemar, no estoy hablando de guardia pero tú eres lo oficial, esperando por ti a ninguna le hable, hoy es libertino le he tocado cable, con el récord limpio soy culpable, yo vivo a mi manera, te doy tabla si me pides madera, me dice que lo estás dando bandera, tú hablas como si me conocieras. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Biddy bing bing bing, yo no quiero tu amor, I just want a really, really, really good time. Biddy bing bing bing, yo no quiero jugar con tu amor, I just want a really, really good time. Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y dansemos bien rico, cuentas clarita amiguita, me tienes loquito con esa salita, que rica amiguita. Mami estás dura como la raspita, tan caliente que tú salpicas, aquí no hay mentiras, oh baby no me digas. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Y eres de mí amor, y me dice que eres sincero, me pide por favor, me promete el mundo entero, sé cuál es mi valor, y no quiero a un bando alero, tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real. Estoy lista, pa' bailar, estoy lista, pa' gozar, estoy lista, pero dime, no lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es, estás inventando pa' ver si confieso. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es, estás inventando pa' ver si confieso. Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean, y las hojas que la rodean. ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? Special Edition. Cosas de familia no las tienes que escuchar, los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar, más te vale no romper la muertad. Hay niveles para todo en esta vía, no jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría, ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría, ni un amigo nuevo, ni una haría. Soma en la cara, Gaspar Noé, esto no dispara la vacía. Vivía, vivía, noche vista, mi mandata duro dinamita. Tatuja de pie hasta la nuca, vestida de negro como quica. Vivía, vivía, noche vista, mi mandata duro dinamita. La leche con azúcar, ella tiene mentira brazúcar. Esa mami es una G. She got hips, I got a grip full. A lot of ass, don't need to have more. I know it's sweet, I like that. I got word that is wet, well let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. No, you the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring the hype here. No, you got problems but it's not fit. Cosas de familia no las tienen que escuchar. Los capos con los capos y yo soy los papas. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale, no rompes la muerte. La Rosalía ca Ni un amigo nuevo ni una ondida. La Rosalía ca Ni un amigo nuevo, ni una haría Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video